Hace unos momentos le comentaba que el presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra de visita en Nayarit. Cuando llegó al aeropuerto de Tepic, el avión en el que viajaba el presidente se preparó para aterrizar, pero presuntamente se realizó un mal cálculo y el avión tuvo que volver a elevarse. Y ya 13 minutos después logró aterrizar sin problema alguno. Sobre este incidente, el presidente López Obrador dijo lo siguiente. No es raro, suele pasar.